12 del mes de enero 2013 ya empezaba a las 7 de la mañana el basque lo practicaba de pronto un fuerte dolor la vida le arrebataba se acordaba de sus hijos y de su esposa adoraba pidiendole a dios del cielo que nunca los abandonara aquí les voy a fallar me hicieron a la buena fue un buen gallo que cuidaba su corral cuidando a sus polluelos para verlos progresar odino vargas morale se llamaba de verdad a su esposa le avisaron el chaparro estaba muerto llorando dijo a sus hijos vámonos para guerrero apoyado por mis padres la haremos luego luego a su suegro quiso mucho hombre de mucha lealtad su música le gustaba fanático de verdad epi garcía y su grupo siempre te han de recordar hay un dicho muy bien dicho que nunca voy a olvidar que en la cama y en la cárcel hay amigos de verdad desde acá pido disculpas por no irte a visitar de la ciudad de iguala hasta parotas llegó en una patrulla negra que ya no le consiguió gracias hermano del alma dios pagará este favor ya me voy a despedir cantando y gritando al aire los que se sientan culpables vayan a Chihuahua a un baile me llamo como me llamo y no me parezco a nadie este es guerrero paisano un saludo para Mojata lo que se apretó y lo que se apretó la cara